Te digan lo que te digan, solo la leche fresca pasteurizada tiene todas las vitaminas de la leche. Se pongan como se pongan, solo la leche fresca pasteurizada tiene todo el sabor de la leche. Este sello lo garantiza y solo lo tiene la leche fresca pasteurizada. Envía dos logotipos de cualquier marca al apartado de correos 416 de Madrid. Entrarás en el sorteo de cuatro coches. Leche fresca pasteurizada, la única que lo tiene, todo.